¿Qué pasa? Esteban. ¿Qué? Es que Esteban, Esteban se suicidó. Esteban está muerto. Y es culpa de Miranda. Por Miranda, Esteban se suicidó. Es su culpa, Celeste. No, por eso. No, no, no. Tarde o temprano vas a tener que enfrentar todo, Miranda. Vas a tener que salir de tu casa, ir a la escuela y retomar tu vida poco a poco. La vida y la escuela te esperan. Debes hacerlo. Le prometo considerarlo, doctora. La verdad es que sí extraño mucho a mis amigos, a mis amigas, a la escuela en sí, pero... ¿Pero qué? ¿Cuál es el pero? Pero no quiero volver a encontrarme con Esteban. Yo no quiero verlo. Esteban, me da miedo. Mucho miedo. Para eso estamos aquí, Miranda. Para trabajar con tus miedos, para salir de ellos, para que vuelvas a ser fuerte y tengas seguridad en ti. Debes reflexionar que tú eres mucho más fuerte que lo que te pasó. Eres fuerte. Tú eres fuerte. Es que no tengo idea de dónde puede estar la niña. ¿Qué vamos a decir? ¿De qué manera? Miranda, hija. Hija, qué bueno que llegas. Estaba a punto de irte a buscar. ¿Pasa algo? Sí, hija. Una tragedia, una terrible tragedia. Esteban se suicidó. ¿No es cierto? Sí, hija. Sí, hija. Esteban se suicidó y me alegra mucho. Me alegra mucho. Después de que compraron a la ley y lo dejaron salir, me alegra, se suicidó. Estás vengada, hija. Estás vengada. Es cierto. Estás vengada. Estás tira. Esteban se suicidó por mi culpa. Miranda, Miranda, no lo hagas, hija. Por favor, no lo hagas. Quiero hacerlo. No. Quiero hacerlo y dormir para siempre y no despertar de esta pesadilla. No, no. Miranda. Miranda, por favor, mírame. Mírame. ¿Sabes que te amo mucho? Si tú te tomas todas esas pastillas, yo me voy a morir contigo. Porque sin ti yo no tengo motivos para seguir viviendo. ¿Quieres que yo también muera? No. Mi amor. Entonces, por favor, no te suicides. Por favor. Mi amor. Eres única y especial. Nada ni nadie en este mundo te va a quitar tu valor. Eres una niña hermosa. Te amamos, te amamos y te vamos a ayudar. Fue mi culpa, mamá. Esteban se suicidó por mi amor. No es tu culpa, mi amor. Tú eres la víctima, no lo olvides. No, mamá. Es que no. A veces dudas que Esteban me violó o no. Yo estaba... Yo estaba ahogada en alcohol y no recuerdo nada. Tal vez yo soy una asesina y Esteban se mató siendo inocente. Amor, amor. A ver, ¿te acuerdas que te empezó a besar? Sí. Y tú te negaste. Le dijiste que no y él siguió. Sí, pero... Y cuando despertaste, Esteban estaba desnudo. Sí. Amor, tú no estás mal. Es verdad que te pusiste en riesgo por el alcohol, pero él se aprovechó de ti, aprovechó que estabas vulnerable. Le dijiste no y él siguió. ¿Lo ves? Tú eres la víctima, no lo dudes, hija. Uno siempre es no. Uno siempre es no. No, 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 no. Tu muerte no quedará impuna, hijo mío. Vamos a cobrar venganza. Te lo juramos. Bueno, ¿y Miranda no va a venir de nuevo a desayunar? Hemos de tiempo, Roberto. No ha sido nada fácil lo que ha pasado. Y lo que estuvo a punto de hacer fue un grito de desesperación, de dolor. Y Miranda creyó que esa era la única salida. Pues bendito Dios que llegaste a tiempo, Elena, y que evitaste que lo hiciera. Bueno, si a mi hija le hubiera pasado algo, no sé qué hubiera hecho. Hubiera sido capaz de acabar con toda esa familia. Roberto, por favor. No hemos tenido ya suficientes desgracias. Sí, ya tienes razón, perdón. Mi amor, hija, siéntate a desayunar. Hoy amanecí con mucho mejor ánimo. Mi amor, mi hermosa, ¿no sabes el placer que me da verte así? Sonriendo, con ánimos para la vida. Pensé en todo lo que me dijiste, ma. Muchas gracias por nunca dejarme sola. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los dos. ¿Saben? Anoche no me tomé las pastillas para dormir y pude conciliar el sueño toda la noche. ¿En serio? Sí. Y cuando me desperté, me bañé y el agua fría reanimó mi cuerpo y mi mente. Hoy es un nuevo día para iniciar la vida. Mi amor, ¿no sabes el gusto que me da escucharte hablar así? Sí, mi amor. Mi chiquita. Mi amor, he sufrido tanto por ti en estos días. Dios, me regresas del alma al cuerpo. Eres mi mayor tesoro, mi amor, lo sabes. Bueno, ¿y quieres que hagamos algo, que vayamos de compras? Sí, estaba pensando que quiero retomar mis clases de ballet que dejé cuando entré a la preparatoria y en unos días entrar a la escuela. Muy bien, muy bien. Me llena de felicidad escuchar tus planes, hija. Te he de confesar, hija mía, que le he pedido tanto a la Virgen de Guadalupe que tú, mi hija, recuperes la vida de nuevo y que dejes atrás este trago amargo como una amarga pesadilla que va a pasar. Se le ha pedido tanto a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se le ha pedido tanto a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se le ha pedido tanto a la Virgen de Guadalupe. CC por Antarctica Films Argentina